¡Aún no está aquí que habla de Boba! ¡Ay! ¡Bueno, Josécito Ron! ¡No, bueno! Bombazo en el mundo del espectáculo, Lucero y José Ron, quienes actualmente protagonizan la serie El Gallo de Oro en Dix, han sido foco de atención en los medios debido a la excelente química que han tenido en las pantallas, lo cual ha causado rumores sobre un posible romance, pero la chispa se avivó aún más dado que Lucero recientemente puso fin a su relación. Y ante esta ola de especulaciones, la hija de Lucero, Lucerito Mijares, fue interrogada al respecto. ¿Qué te gusta? ¡Ay! ¿Bueno, Josécito Ron? ¡No, bueno! ¡Josécito Ron lo amamos! Con su característico sentido del humor, dejó claro que considera al actor sumamente atractivo. Sin embargo, al abordar la posibilidad de un romance entre ellos, esto dijo. Creo que, pues, que se han parecido. Ahorita no está planeado. Y ante la pregunta de si podría ver a José Ron como un padrastro, entre risas respondió. No, está guapísimo. Pues creo que todavía no. Si se da, pues, obviamente yo más que feliz. Por otro lado, tanto Lucero como José Ron desmintieron cualquier rumor de romance. Lucero afirmó. Con José Ron hay una amistad tan bonita. Es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado, pero nada más allá de una amistad. Y José Ron elogió a Lucero, pero aclaró. ¿A quién no le gusta Lucero? Es bellísima, es inteligente, muy talentosa. Es una mujer guapísima. Pero no, no tenemos una relación. Hola, está aquí que habla de boda. ¡Ay! Bueno, Josécito Ron. No, bueno. Claro está que también dejó abierta cualquier posibilidad. Si puedo enamorarme de una mujer mayor, justo he tenido novias mayores, pero no pasa nada. Si hay química, si se lleva uno bien, no pasa nada. Y bueno, en otros temas te cuento acerca de todas las veces que Enrique Guzmán se portó machista y misógino. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.